Hola, ¿qué tal? Empezamos la agenda cultural de este fin de semana en Castelserás, porque allí están de celebración. Este fin de semana comienzan las fiestas de invierno, lo hacen concretamente mañana a las 7 y media de la tarde. A esa hora será la presentación de las reinas y la lectura del pregón, y posteriormente a las 10 y media se encenderá la hoguera de los solteros, la hoguera pequeña, ya que la grande se reserva para el próximo fin de semana. Durante la noche habrá disco móvil y además el domingo, para los que todavía aguanten, habrá un campeonato de guiñote. Y en Ijar, nos vamos ahora hasta allí, celebran también San Antón este fin de semana. Lo hacen con excursión al monte a porcarretada, también con rifas, con chocolate y con raspao. Como no podía ser de otra manera, el plato fuerte llegará por la noche, llegará con la gran hoguera. Y además el domingo también se celebrará una misa abaturra con motivo de San Antón. Y nos vamos ahora hasta Caspe, porque este fin de semana también hay allí actos culturales programados. Concretamente esta tarde a las 8 se celebrará la presentación del libro Las lágrimas de la verdad, de José Luis González Deza. Se trata de una novela histórica ambientada en la Guerra Civil, en la que el autor muestra cómo sus personajes son capaces de dar lo mejor y lo peor de sí mismos en una época tan nefasta de la historia española. Y también en Caspe, esta tarde a las 7 y media, hay un concierto de música clásica muy especial. Es un concierto que van a dar tanto alumnos del Liceo Farnesina de Roma, como alumnos del Conservatorio de Alcañiz. Los alumnos italianos del Liceo Farnesina han estado durante toda la semana viviendo en Alcañiz con motivo de un intercambio. Y este gran concierto que se celebrará esta tarde en Caspe, a las 7 y media en el Teatro Goya, es el punto final de esta semana de intercambio. Así que esta es la agenda de este fin de semana. Estos son los eventos, como no, con las hogueras muy presentes. Pásen un feliz fin de semana. ¡Disfrútenlo!